Reservar y mejorar la sanidad vegetal por medio de una protección contra la acción perjudicial de las plagas es uno de los principales propósitos de la iniciativa 5172, Ley de Sanidad Vegetal, una ley de observancia general en todo el territorio nacional que está próxima a recibir el dictamen por la Comisión de Agricultura y Pesca. La propuesta también contempla brindar un apoyo a los pequeños y medianos productores, pues les facilitará el comercio de sus productos agrícolas tanto en el mercado nacional como internacional, pues estará adecuada a los acuerdos internacionales en materia sanitaria y fitosanitaria emitidas por la Organización Mundial del Comercio, entre otras, lo que significa que de ser aprobada dicha iniciativa, dará vida a una ley con disposiciones de orden público y de interés social. El Congreso de la República está trabajando para usted.